Con pasta, Anita, ¿qué necesitamos? ¡Sí! ¡Ese es! ¡Mire, ponéme en el fondo! ¡Ahí está, gracias, Diego! Para el caldo, ¿qué vamos a necesitar? Cuchero de pollo, una unidad, panceta, un trozo. ¿Cómo pico acá? Panceta, un trozo, 200 gramos. 200 gramitos, mira, aquí lo tengo, un trozo. ¿Cómo ves esto? Ok, y grande. Y sí, y qué es. ¡Ande, ande, ande! Un puerro, dos unidades de zanahoria, tres unidades de ajo, un trozo de jengibre, setas deshidratadas, tío, ¿qué es eso? ¡Qué bueno, Natu! Huevos marinados, cuatro huevos, ajo, salsa de soja, vinagre, azúcar morena, espagueti, un paquete, aceite, sal, pimienta, brotes de soja, un paquetito y berreo. Esa vez con la receta de hoy, hoy cocinamos con pasta Anita y no podía faltar un ramen, en un ramen, que es súper fácil de hacer. ¿Qué necesitamos? ¡Qué digo, tío! Para el caldito necesitamos cuchero, un pollo, panceta, un trozo, 200 gramos, una unidad de cebolla, un puerro, dos zanahorias, tres unidades de ajo, un trozo de jengibre y setas deshidratadas, 50 gramos, que me vas a contar en un rato. ¡Bien! Huevos marinados, cuatro huevos, ajo, salsa de soja, 200 gramos, vinagre, 50 gramos, azúcar morena, 30 gramos, espagueti, un paquete, aceite, sal, pimienta, brotes de soja, un paquete y berreo, un mazo. Bueno, muy facilito. Lo primero que tenemos que hacer es el caldo. Yo para ir más rápido, el puchero de pollo. Ya lo tengo integrado. Esto sería agua con el puchero de pollo, que en teoría está frío. Y vamos a hacer el caldo. Tenemos el puchero de pollo, agregamos la zanahoria, tenemos el verde de puerro. Te quería mostrar este. Es el blanco del puerro. Esto generalmente me lo guardo para otra elaboración. Y agregamos el verde del puerro, la zanahoria y las cebollas cortadas en cuartos. Ahí ya le vamos a dar brío, ¿eh? Le damos pequeño brío. Y aún nos van a faltar unas cositas, como por ejemplo, una cabecita de ajo. La partimos por la mitad. Así con el cuchillito. Y para adentro. ¿Te das cuenta? Sí, mira. ¡Pam! ¡Oh! ¿Qué más? Jengibre. Me decía nuestro compañero Nery, que es el comunitimario, me decía, ¿cómo que el jengibre aquí está rosadito? Esto significa que es muy fresco. Y si te das cuenta, vamos a partir unas rodajitas y mira qué color tiene. Mira, 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 qué color. Esto es maravilloso. Así que para adentro también. Y por otro lado, la panceta que estábamos hablando. ¿Cuánta panceta? Un trozo de panceta. Esto es un trozo de panceta. Para adentro también. Eso quería ver. Eso es un trozo de panceta. Tenemos el caldo azul, pero aún nos falta una cosa. La seta deshidratada, Natu. ¿Qué es lo que es la seta deshidratada? Mira, yo aquí, ¿qué he hecho? Me han venido las setitas esas que van en bolsita en los ojos. ¡Oh! Estaban deshidratados. Yo he calentado agua y si te das cuenta, he apagado, lo he tapado y ya se han hidratado. ¿Ves? Lo que voy a hacer es ponerlo aquí en un coladorcito. Lo podría poner directamente, pero como no quiero que se pierdan luego y tener que buscarlo todo el rato, que voy a perder mucho tiempo, lo que hago es tenerlo así y lo que hago es ponerlas al rato. Parece sopa de murciélago. Y ahora, en cuanto empiece a hervir, va a ir hirviendo también con la seta. Eso para el caldo, directamente. ¿Te parece bien? Me encanta. Estoy sorprendida. Fantástico. Vamos ahora con la marinada de los huevos. Muy fácil. Tenemos huevos cocidos. Un bol. Y vamos a hacer la marinada. ¿Con qué? Pues muy fácil. Tenemos aquí azúcar moreno. Azúcar moreno. No tengo azúcar moreno. Azúcar blanca, no hay ningún problema. Ok. Vinagre de manzana. ¿Por qué? Vinagre de manzana. ¿Puedes hacer el de vino blanco? Anda a comprar. Por supuesto, ves a comprar y si compras, compra de arroz, que también te va a quedar muy rico. Tenemos ajo. Ajo picadito. Ahí, a la saca. Le vamos dando una vueltecita. Señor doctor Amor, esa jarrita de salsa de soja me la puede agregar aquí si es tan amable. Exacto. Todo sin miedo. Sin miedo. Cuidado. Ay, muy bien. Solo yo me asusto. Solo se asusta a Natu. Mi abuela decía que así cuando alguien te asustaba y vos te asustabas es porque tenés bicho en la panza. Y cebollí. Cebollí. Y de vez en cuando ir dándole vueltecita porque la soja va a ir, la salsa, toda la marinada va a ir penetrando dentro del huevo y nos va a teñir el huevo. Si te das cuenta. Y vienes dentro de 20 minutos, aquí otra vez a la cocina, yo voy a empezar a mover los huevos y mira ya como empiezan a tomar un color diferente que no se asustaba. Como te das cuenta, eso le va a impregnar de un sabor característico y luego ya es agregarle los toppings. Vamos a cocer la pasta, pasta, Anita, en agua y en un bol vamos a añadirle este caldo con un poquito de pasta, las setas, un poquito de panceta, huevo y brotes de soja. Maravilloso este ramen facilito. Espera, así de fácil. Así de fácil, mi secreto es añadirle un poco de caldo y aparte un poquito de esta marinada también, un par de cucharaditas a ese caldo con la pasta. Vais a ver, luego vamos a volver a cocina y vamos a montar el plato. Vais a ver qué fácil y qué rico, quedan maravilloso, ¿eh? Es maravilloso este plato. Es el bonito a la pinta. A ver, acá dicen, un saludo para Richard Ariyaga y de Sila, Edgar Saracho que compre... Ay, no, no, quiere pico comprar, tiene que comprar corazón, 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 todo corazón nomás, nadie nos saluda ahora mismo. Este es el momento de que nos saluden y le demos un mensaje. A ver qué tal. Muy bien, ¿qué más tenemos por ahí? Bueno, no os olvidéis, mañana no podéis perder el programa de mañana porque voy a traer, Natu, una receta que no has probado nunca. ¿Qué tal, mi vida? Gastronomía Española, no lo podéis perder. Así que muy atentos también. Torcilla Española. No tiene aceituna. Entonces sí quiero. Ah, muy bien. Entonces sí quiero. A ver, saludos para Sofía, Grise Galeano, a ver, para Miguel Friter, saludos también para Tobías Vera, desde la ciudad de Benjamín a Sebal. Claro, Tobías desde aquí, muy bien. Fuerza. Bueno, ahí están los saluditos que van llegando. Muy bien, así de fácil dejarme. El caldo ya se está cocinando. Esto en 40 minutos está. Así que son menos 20, hay 10 y cuarto. Vamos a volver a cocinar. Es verdad, es verdad. Saludos a Pitu, qué churro que está Pitu enviado. Además, de verdad, ¿eh? No puedo creer. Ay, Dios mío. Que se juega el minigolf, está insensurable. Pero ni su señora, Natu. Ni Martina, su señora, le manda a ti. El ramen, ¿eh? Tenemos la pasta cocida, el caldo, el líquido de la marinada. Mira, te he dejado un huevo para que veas cómo ha quedado, ¿eh? Mira cómo ha quedado el huevo. Y lo partes por la mitad y queda así. ¿Qué te parece? Ocho minutos de cocción. Mira, para montar el ramen en un plato, en un bol, con la marinada, un par de cucharaditas, dos cucharaditas aquí al fondo del plato. ¿Qué te parece? Así de fácil. Ahora, el caldo. Mira cómo ha quedado el caldo despesito, ¿eh? Le agregamos por lo menos un par de cucharadas. Dos cucharadas, ahí, dos buenas cucharadas. Ahí, genial. Estamos montando el ramen. Vamos a darle un poquito más, que a mí me gusta bien caldo. Por otro lado, la pasta, señor director. Ahí la tenemos, la pasta se lo agrega. Ahí, bien sequita. ¿Ahora qué hacemos? Por aquí en la espátula. Movemos un poco y ya directamente la agregamos. Mira, los huevos. Montamos un poquito. Pon la cáscara, tío. ¿Cómo? No, este no es cáscara, tío. 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 Ah, perdón, perdón, perdón. Me perdí esa clase, maestro. Muy bien. Muy bien. Ahora le ponemos la panceta y, por supuesto, las setas. Ahí, ya está. Ya tendríamos aquí nuestro ramen en mar. Qué delito. No te parece buenísimo. Probarlo muy fácil de hacer y queda muy, muy rico. Me encanta, tío. ¿Esto recomienda para el almuerzo? Almuerzo, cena, a cualquier hora entra bien un plato caliente que alimenta muerto y alma. Este para nosotros podía ser famoso llorador. ¿Llorador? Sí. ¿Qué? Bueno, delicioso, tío. Me encanta. Bueno, gracias a agradecerte públicamente porque calentó mi tapioca. ¿Eh, nada? ¿No traes Natu jabonera? ¿Tú sabes que no? No, Natu. Va a volver la jabonera. Tiene que volver. Tiene que volver. Oye, mañana ya tenemos. Eso, me han dicho que mañana tenemos fuego nuevo. Hay fuego nuevo, Natu. ¿Vos sabés más al respecto? Sí. ¿En serio? Algo de saltar, me han dicho que es. Bueno, plato terminado. Este ramen es súper fácil. Espero que os haya gustado. Y por favor, no os perdáis. ¡Suscríbete al canal!